hoy les tenemos una sorpresa estamos visitando un criadero ustedes van a ver de quién se trata bueno señores estamos aquí en el criadero de la mañana coberta ya ustedes saben gente estamos con sabiér vamos a mostrarles ahora los ejemplares sabiér vino a buscar un ejemplar se lo vamos a mostrar al final de vídeo pero primero vamos a darle un pequeño review de lo que es el criadero para los que no han visto dale para acá está un poquito oscuro ya porque es medio tarde pero en todo eso son crías de beta placa tenemos beta de lujo aquí hay pequeñas crías pequeñas y bueno ahí se pueden ver alguno está que está un poquito más grandecita miren aquí tenemos lo que son placas también tenemos un intruso que es el pequeño lagarto vete ahí no lo hay que más tratarlo son betalito para combate ahí tenemos crías por todos los lados también me pueden seguir mi canal de youtube se llama maníacos beta todos esos tanques lo que hay es peces de toda clase vamos a mostrarle unos cuantos aquí bueno aquí tenemos lo que son dos parejas me quedan dos parejas de de avatar estos son betas importados no tenemos son top grey miren ese dumbo y esa es la una hembra blue ring la cual ya de sobre tengo cría de alrededor de dos meses aquí tengo algunos betas importados no vamos a ver si lo podemos miren ese h&m aquí tengo otro h&m creo que este es súper reto eso es un h&m esto es un mústalga su colita amarilla cuerpo azul aquí tenemos peces en todos los lados aquí tenemos crías estas son la mayoría bicola vamos a enseñarles miren ahí bicola verde verde negro aquí también es una betera yo tengo ahí yo grabo los peces está sucio así pero ahí es que yo lo grabo esos tanques hay crías miren esas como están de se acaban de comer casi ahora miren como está casi explotándose ya se casi hemos separado muchísimo aquí tenemos mucho más hay que mantener el agua ya así para que ya no peleen ya cuando tienen esos tamaños empiezan a pelear estos son bicola también están súper h&m eso vamos a mostrarle aquí los que están empotados como dicen la gente betas de combate estos son jovencitos están todos de venta eso entonces realmente estos no están a la venta estos son muy jóvenes los acabamos de separar ahora pero si lo que les mostramos al principio están a la venta también en el área de venta y adelante tenemos más venta vamos a seguir enseñando vamos a enseñarles los los blue ring sea lo alevino blue ring para acá señores porque ustedes vean la experiencia nos improvisa estamos aquí en el maníaco beta lo más duro en beta esos son todos de la hembra blue ring que le enseñé ahora van a empezar a mutar su color se puede ver que están tonando entre lo que es azul y un poquito verde para empezar lo que es el proceso de mutación y aquí tenemos lo que son estos son bronce beta de combate a la gente le encantan los bronce no todos salen bronce pero si son son bronce vamos a enseñar un brancito mira uno que se nota muy pequeño todavía son los famosos bronce u miren como brillan y en todos esos tanques para allá hay muchísimos más beta ahora vamos a enseñar bueno este es el ejemplar que vino a buscar xavier es un beta descendiente de koi miren esas manchas como los koi para la reproducción son muy buenos estos que son en poco colorido ya que aportan mucho más género que algunos que tienen mayores colores pero miren qué bonito está ese bueno señora y les dejo el canal del maníaco beta para que se suscriban les voy a dejar el link al final del vídeo también para que se suscriban a su canal